Llorando a mí me pedía, por Dios que la respetara, sabiendo que me quería, yo de sus besos abusaba y ella lloraba y sufría. Fandango donde ha nacido, que todo el mundo se conoce, Fandango donde ha nacido, Dios nació en un rinconcito, que Llorando tiene por nombre, ahí donde le da la bendición. ¡Vamos! ¡Vamos!